Propuesta ciudadana para crear tu propio huerto. ¿Qué pasó con el proyecto para proteger a mujeres y niñas en el país? Isabel Arvide apoya censura periodística. Estas son las noticias en Contrapeso Ciudadano. En medio de la pandemia de COVID-19, un par de familias de la Alcaldía Coyoacán se unieron para generar un huerto y un invernadero dirigido a la producción alimentaria de los vecinos de la zona y crear un Gran Habita, un colectivo independiente encabezado por el ingeniero agrónomo César Chávez. El proyecto tiene como principal objetivo fomentar una cultura de sustentabilidad y protección al medio ambiente en la colonia CTM Coyoacán, sección 5. El proyecto consiste en un huerto donde se siembran vegetales como papa, cebolla, pepino y jitomate. Esto es solo el inicio y se espera la terminación de un invernadero y un baño seco. Los emprendedores cuentan con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el programa Colectivos Culturales. ¿Conoces algún otro proyecto que ayude a enfrentar la crisis por la pandemia? Compártelo en los comentarios. Somos el colectivo Gran Habita, somos un grupo de vecinos que un buen día decidieron recuperar un espacio público para alimentarnos y para la convivencia vecinal también. Este espacio estaba lleno de malezas y ahora pueden ver que el grupo de vecinos se ha organizado para que este espacio esté limpio. La estrategia para fortalecer la protección para las mujeres, niñas y adolescentes en el país consiste en darles presupuesto a las casas de mujer indígena y afroamericana. Sin embargo, el apoyo no llegó completo, ya que se habían destinado 30 millones de pesos como presupuesto original y Olga Sánchez Cordero solo entregó 16 millones de pesos para las 35 casas de apoyo. Casa de la Mujer Indígena se organizó para manifestarse en exigencia de los recursos prometidos. Pese a ello, se les notificó que únicamente se les destinarían 8.5 millones de pesos para las 35 casas, es decir, menos del 30% de lo pactado originalmente. Ante el riesgo de cerrar por falta de recursos, Cami aceptó los 8.5 millones, pero advirtieron que no están dispuestas a que se les dé solo esa cantidad, porque cada casa necesita un aproximado de 14.8 millones de pesos para lo más esencial. Arvide, la nueva cónsul mexicana en Turquía, no solo es una de las periodistas aplaudidoras de AMLO, también es aquella que propuso al presidente impulsar una ley para castigar a aquellos periodistas que perjudiquen la honra de las personas. Isabel Arvide Limón propuso la sanción cuando la opinión pública discutía la censura que vivió Sergio Aguayo, por parte de Humberto Moreira, exgobernador de Culiacán. El comunicólogo publicó una columna en la que hacía referencia a los casos de corrupción de Moreira, lo que le valió una multa por 10 millones de pesos. Arvide, la nueva cónsul mexicana, aplaudió e incluso usó el ejemplo para proponer castigar a otros periodistas que publiquen textos como Aguayo. Tonte el día en nuestro sitio web y síguenos en redes sociales como arroba contrapeso C. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de todos nuestros videos. Te dejamos todas las fuentes de información en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!